¿Sabías que la fagocitosis es un mecanismo clave en la respuesta inmune natural? Elimina elementos nocivos y representa un medio importante del organismo para monitorear su ambiente microbiológico. Los macrófagos y células dendríticas son los primeros en detectar el agente agresor. Función principal del macrófago, fagocitosis, eliminación de bacterias, procesamiento y presentación de antígenos, inflamación, activación y dirección de la respuesta linfocitaria, regulación de la respuesta inmune, cicatrización. Las células dendríticas son consideradas como las presentadoras profesionales más eficientes, superiores en esta función al macrófago. La célula dendrítica inmadura, capta, procesa y transporta al antígeno al desplazarse a un órgano linfoide secundario. Pierde esta propiedad, pero adquiere la capacidad de interactuar con el linfocito T virgen. Esta célula dendrítica madura o activada en el ganglio linfático recibe el nombre de célula reticular interdigitante. La fagocitosis se inicia con el reconocimiento del elemento nocivo. Esta función la realizan los macrófagos y los neutrófilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!